Te amo Dios, tu amor nunca me falta, mi existencia en tus manos está. Desde el momento en que despierto, hasta el anochecer, yo cantaré en la nota de Dios, te amo Dios, tu amor nunca me falta, mi existencia en tus manos. En tus manos está, desde el momento en que despierto, hasta el anochecer, yo cantaré en la nota de Dios. En tu vida has sido bueno, en mi vida has sido tan, tan fiel. Con mi ser, con cada viento, yo cantaré en la nota de Dios. En tu vida has sido tan, tan fiel. Con mi ser, con cada viento, yo cantaré en la nota de Dios. En tu vida has sido tan, tan fiel. Con mi ser, con cada viento, yo cantaré en la nota de Dios. Y tú, con cada viento, yo cantaré en la nota de Dios. Amo tu voz, me has guiado por el fuego, tu cerca estás en la oscuridad, te conozco como un padre y como amigo mujer. Mi vida está en la oscuridad, te conozco como un padre, te conozco como un padre, te conozco como un padre. Mi vida está en la oscuridad, te conozco como un padre, te conozco como un padre, te conozco como un padre. Mi vida está en la oscuridad, te conozco como un padre, te conozco como un padre, te conozco como un padre. Mi vida está en la oscuridad, te conozco como un padre. Mi vida está en la oscuridad, te conozco como un padre. Mi vida está en la oscuridad, te conozco como un padre. Mi vida está en la oscuridad, te conozco como un padre. Mi vida está en la oscuridad, te conozco como un padre. Mi vida está en la oscuridad, te conozco como un padre. Mi vida está en la oscuridad, te conozco como un padre. Mi vida está en la oscuridad, te conozco como un padre. Mi vida está en la oscuridad, te conozco como un padre. en mi vida ha sido un gran aunque con mi ser con cada miedo yo cantaré de la bondad yo cantaré de la bondad yo cantaré aleluya 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 tu fidelidad sigue alcanza en la noche tu fidelidad sigue alcanza en la noche tu fidelidad sigue alcanza en la noche alcanzándome le da una canso aleluya tu fidelidad siempre estamos nosotros siempre nos siempre nos siempre nos bendiga aleluya Dios yo les bendiga le bendiga los que están en casa gospelsen se juntan con los ojos esta armada con ustedes gloria Dios aleluya 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 sangre sangre aleluya ¿Cuántos están contentos? Dios bendiga a cada uno en sus hogares, también, hermanos, amigos, pónganse de pie y busquen su escritura también, amén. Aleluya y todos sean bienvenidos, amén. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a estar leyendo en San Juan, capítulo uno. Vamos a leer del uno al tres, amén. Pueden buscar su escritura y cuando la tengan, pueden dar gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Yo ahora lo voy a leer una vez y después ustedes, amén. Pero primero vamos a orar, ¿verdad?, para que Dios bendiga este servicio de principio a fin. Para que Dios use a cada uno, ¿verdad?, que va a participar, amén. Y que también nos use a los que estemos abajo, ¿verdad?, para que Dios nos toque, amén. Y vamos a darle libertad al Espíritu de Dios, amén. Gloria a Dios. A esto nos bendiga, alabar a Dios, amén. Gloria a Dios. Así oramos todos juntos, eleven su voz, hermanas, y vamos a orar. Padre bendito, Dios es todo por Dios. Le damos gracias, Padre Santo, por lo que ha sido bueno con nosotros, aleluya. Oh, Padre Santo, gracias a todos los que nos han dado, Padre Santo, aleluya. Gracias, Padre bendito, a cada uno de mis hermanos que están aquí, Padre Santo. Gracias, Dios. Por todo aquel, Padre Santo, que está en casa, Padre Santo, unido con nosotros, Padre bendito, aleluya. Bendito, Salvador, y glorificar su santo nombre, Padre Santo, que en sus preciosas manos está cada uno de mis hermanos, Padre Santo, aleluya. Bendito, a este servicio, Padre Santo, desde el más grande hasta el más pequeño, Padre bendito, Padre Dios. ¡Alabado sí, glorificado su santo bendito, Padre Santo, que en sus preciosas manos está cada uno de mis hermanos, Padre bendito, aleluya. cada uno de mis hermanos, Padre, que estamos unidos, Padre, en este momento, su palabra dice que dos o tres estén congregados en su nombre, Padre, allí estará usted. Aleluya, estamos más de tres, aleluya. Se lo pido en el nombre de Cristo Jesús, aleluya. Aleluya, 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 gloria, gracias, santo es el Señor. Amén. La palabra de Dios dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Ustedes sananlos? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Amén. Nada de lo que está hecho si en él no fuera hecho. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Así lo hemos estado hablando, ¿verdad? Por los misioneros. Hermanos, sabemos los que como nosotros que emigramos a este país, algunos de nosotros, sabemos lo que significa estar lejos de nuestra tierra. Amén. Y cuando no conocemos, conocíamos a Dios, era más difícil. Amén. Y vamos a hablar por estos hermanos, ¿verdad? que por amor a las almas, por amor a Dios, ¿verdad? Dejaron sus hogares, su tierra y están en los dos lugares predicando la palabra. Vamos a hablar para que Dios esté con ellos, que ellos sientan el amor de él, ¿verdad? Sientan ese abrazo de él y que Dios abra cuentas. Amén. Así vamos todos juntos. Amén. Padre bendito. Nuevamente, estamos ante su presencia, profesando, para hablar de la gloria, en la gloria, Padre. Oh, Señor, le pido, Padre bendito, por todos aquellos misioneros, Padre Santo, que andan predicando su palabra, Padre, y el predador del mundo, Padre. Oh, Señor, con el corazón de las almas a quien le les hablen, Padre bendito, con la gloria, que ellos puedan sentir, Padre Santo, que usted está con ellos. Cuando ellos se sientan tristes solos, Padre Santo, venga esa consolación, esa palabra, Padre Santo, aleluya, que sientan ese abrazo suyo, Padre bendito, protección para su familia, Padre Santo, aleluya, conteste cada una de sus necesidades que ellos tengan, conforme a su divina voluntad de usted, Padre, aleluya, en sus preciosas manos están sus hijos, su familia, sus padres, sus esposas, si bien, Padre bendito, aleluya, abra puertas para cada uno de ellos, Padre bendito, en sus preciosas manos están, Padre bendito, aleluya, oh, señores, sus manos están, Padre, oh, Cristo Jesús, aleluya, de todos esos que están sufriendo, Padre Santo, aleluya, bendiga, Padre Santo, toque sus vidas, Padre, mande a alguien que le sabe de usted, Padre bendito, de su divino poder, de su vida, gloria, Padre Santo, aleluya, no es, todo es bueno, Padre Santo, con usted, Padre bendito, sintiendo un abrazo suyo, Padre Santo, aleluya, oh, Padre bendito, se lo pido en el nombre de su amado, aleluya, amén, amén, gloria a Dios, aleluya, aleluya, gracias, Padre, aleluya, así les voy a estar invitando, verdad, en esta semana, que todos leamos el, todo el capítulo uno de San Juan, y van a ver qué interesante está, verdad, que si no le tenemos, le damos otro repasado, amén, gloria a Dios, porque no hay tiempo para leerlo todo aquí, amén, también los que están en casa, ahora en su Biblia, en San Juan, del capítulo uno, lean todo el capítulo uno, amén, gloria a Dios, y así vamos a seguirnos gozando, amén, y le dejo este lugar a mi hermano Isaac, ¿cuántos decimos Dios bendiga a mi hermano Isaac? Amén, Dios bendiga a cada uno de los que van a estar participando, amén, gloria a Dios. vamos a estar haciendo una oración más para pedirle al Señor que sea con nosotros su santo espíritu, y que nos dé la libertad para poder alabar y glorificar su santo nombre como Él merece. Así, les pido que hagamos una oración más. Amén. Amén. Padre, se le enseñará a los invernos de la religión y a los que van a estar participando, Señor, nos bendiga, Señor, nos bendiga, Señor, a todos los presentes, desde más pequeños, a la más grande, a todos los que van a estar participando, a la chaleza, necesitamos un presente de ocupar. Más y más, cada día, a ser Señor, transformados, poco a la vida. Bendice, el Señor, levando un paso y bendición sobre los ojos a Cristo. A los libertados, en el nombre de Jesús, me acerco ante tu presencia, Señor, en el nombre de Jesús, ofreceré mi oferta, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, ofrecerte mi oferta, Señor, 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 es alabanza, la adoración, lo que te ofreceré mi oferta, lo que te ofreceré mi oferta, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, 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 y es el nombre de Jesús, y es el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, ofreceré mi oferta, que te ofreceré mi oferta, y es el nombre de Jesús, 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 que te ofreceré mi oferta, y es el nombre de Jesús, 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 ofreceré mi oferta, Señor, y es el nombre de Jesús, 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 Señor, yo que te ofrezco, Señor, el nombre maravilloso de Jesús. Señor, yo que te ofrezco, Señor, el nombre maravilloso de Jesús. Señor, yo que te ofrezco, Señor, el nombre maravilloso de Jesús. Señor, yo que te ofrezco, Señor, el nombre maravilloso de Jesús. 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 Señor, yo que te ofrezco, Señor, el nombre maravilloso de Jesús. Jesús. Señor, el nombre maravilloso de Jesús. Señor, yo que te ofrezco, Señor, el nombre maravilloso de Jesús. Señor, yo que te ofrezco, Señor, el nombre maravilloso de Jesús. Señor, yo que te ofrezco, Señor, el nombre maravilloso de Jesús. Señor, el nombre maravilloso de Jesús. Señor, yo que te ofrezco, Señor, el nombre maravilloso de Jesús. 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 El Espíritu de Dios Damos gloria Solo a ti Señor Yo he pedido El Espíritu de Dios Con el rito Por un saludo Bienvenido El Espíritu de Dios Con el rito Solo a ti Señor Yo he pedido El Espíritu de Dios Con el rito Con el rito Por un saludo Dios ¡Gracias! ¡Gracias! Madre nuestro del cielo Tu nombre santo es Que tu reino venga pronto Tu voluntad también Aquí, oh gloria En serio, en serio Aquí, oh gloria En serio, en serio Lleva a ti Padre Cristo En serio Tu nombre santo es Que tu reino venga pronto Tu voluntad también Aquí, oh gloria Aquí, oh gloria En serio Aquí, oh gloria En serio En serio En serio De a ti Que el cielo En serio Aquí, oh gloria Y tuyo es el rey Tuyo es el rey Tuyo es el rey Por siempre y a veces Tuyo es el rey Tuyo es el rey Tuyo es el rey Por siempre y a veces Tuyo es el rey 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 Tú no me salvó yo por siempre a ver. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! ¡Madre nuestro! ¡Gloria al Señor! ¡Tu nombre santo es! ¡Que tu reino venga pronto tu voluntad también! ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! ¡El Señor venga por aquí! ¡Oh, oh, oh! ¡El Señor! ¡Gloria al Señor! ¡El Señor! ¡El Señor! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! 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 ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! 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 ¡Gracias! 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 Nuestro Dios, mi corazón se regocija en el Señor y fortalece en el Señor, se exalta y con la mamá, sin temor, la risa, la pesa, Dios. Nuestro Dios, mi corazón se regocija en el Señor y fortalece en el Señor, se exalta y con la mamá, sin temor, la risa, la pesa, Dios. Nuestro Dios, mi corazón se regocija en el Señor, se exalta y con la mamá, sin temor, la risa, Dios. Nuestro Dios, mi corazón se regocija en el Señor, se exalta y con la mamá, sin temor, la risa, Dios. No hay santo como el Señor, nuestro Dios. Nuestro Dios, mi corazón se regocija en el Señor y fortalece en el Señor, se exalta y con la mamá, sin temor, la risa, la pesa, Dios. Nuestro Dios, mi corazón se regocija en el Señor y fortalece en el Señor, se exalta y con la mamá, sin temor, la risa, Dios. Nuestro Dios, mi corazón se regocija en el Señor y fortalece en el Señor, se exalta y con la mamá, sin temor, la risa, Dios. Nuestro Dios, mi corazón se regocija en el Señor y fortalece en el Señor. Nuestro Dios, mi corazón se regocija en el Señor y fortalece en el Señor. Nuestro Dios, mi corazón se regocija en el Señor y fortalece en el Señor. Nuestro Dios, mi corazón se regocija en el Señor y fortalece en el Señor y fortalece en el Señor. Nuestro Dios, mi corazón se regocija en el Señor y fortalece en el Señor y fortalece en el Señor. Nuestro Dios, mi corazón se regocija en el Señor y fortalece en el Señor y fortalece en el Señor y fortalece en el Señor. Nuestro Dios, nos damos gracias, Señor, por tu presencia, porque tú se la vas a dar estas en este santuario y te doy gracias. Te doy gracias, Señor, por tu pueblo reunido y te doy gracias, Señor, por la palabra que ya nos diste hoy, que va a ser transmitida ahora en este momento. Glorifícate, Señor, en cada corazón. Glorifícate, Señor, en cada corazón. Abre, Señor, las puertas de sus corazones. Abre las puertas de nuestros corazones para que entres, Señor, tu palabra. Señor, que seamos nosotros oídores, hacedores y no oídores olvidadistas. Glorifícate nuestra mente para que así sea, Basha, de Padre. Glorifícate nuestro ser para que así sea, oh Dios. Que no olvidemos tu palabra, Dios Santo. Bendice también a los que están, Señor, en casa. Tu Señor también se ha glorificado y que ellos puedan aprender hoy algo nuevo de tu palabra. Gracias, Señor, Basha, en Jehová, santifica este vaso y usalo para tu hombre. Basha, en Jehová, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Amén. La gloria a Dios. Habla sus Biblias ahí en San Juan 11. San Juan, capítulo 11. Vamos a leer el verso 17 al 44. Y las hermanas van a leer nada más lo que María y Marta hablan. Así es que todo lo demás su servidor lo va a leer. ¿Bien? Y tus dos varones no siguen con su vista. Así es que sí. Quiero prestarle la Biblia a una dama. Excelente, va, si no tiene Biblia. Pero es San Juan 11, 17 al 44. ¿Listas, hermanas? Aca en medio. ¿Bien? Léanla un poquito ahí para que vean más o menos lo que dicen, ¿eh? No nos vayamos a confundir. Dice así la palabra del Señor. Vino pues Jesús y yo que había ya cuatro días que estaba en el septiembre. Y Betania estaba cerca de Jerusalén como a quince estrellos. Y muchos de los judíos que habían venido a Marta y a María a consolarlas de su hermano. Entonces Marta, solamente lo que dice Marta. Entonces Marta, como yo que Jesús venía, salió encontrándole, mas María se estuvo en casa. Y Marta dijo a Jesús. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría que volver. Adelante. Marta, si él te abrió, para que todo lo que dices de Dios, Dios te lo dará. Dísele Jesús, resucitará a tu hermano. Marta le dice. Yo sé que resucitarás en la resurrección en el día de los reyes. Jesús le dice. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no ocurrirá eternamente. ¿Crees esto? Dísele. Sí, Señor. Yo he querido que eres el Señor, el Hijo de Dios, que has venido a lo mejor. Y esto dicho, fue así y llamó en secreto a María a su hermana, diciendo. ¿Ustedes? Ella, como lo lloró, levantóse prestamente y vino a él. Ya aún no había llegado Jesús a la aldea, mas estaba en aquel lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, como vieron que María se había levantado prestamente y había salido, siguieron diciendo. Ve a darse el punto a llorar allí. Mas María, como vino donde estaba Jesús viéndolo, derribóse a sus pies, diciendo. Señor, si ustedes estaban aquí, no habrían muerto mi hermano. Jesús entonces, como le vio llorando, y a los judíos que habían venido juntamente con ella llorando, se conmovió en espíritu y turbose. Y dijo, ¿dónde le han puesto? Dísenle, Señor, ven y ven. Y lloró Jesús. Dijeron entonces los judíos, mira cómo le amaban. Y algunos de ellos dijeron, no podía este que abrió los ojos del ciego hacer que este no muriera. Y Jesús, como viéndose otra vez, en sí mismo, vino al sepulcro. Era una cueva la cual tenía una piedra encima. Dísele, Jesús, quitar la cueva de la piedra, mata. La hermana del que se había muerto le dice. Señor, no quiere ya, porque es de cuatro días. Jesús le dice, no te he dicho, que si creyeres, verás la gloria de Dios. Entonces, quitaron la piedra donde el muerto había sido puesto. Y Jesús, alzando los ojos arriba, dijo, Padre, gracias te doy que me has oído. Y yo sabía que siempre me oyes. Mas por causa de la compañía que está alrededor, lo dije para que crean que tú me has enviado. Y habían dicho estas cosas, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había estado muerto, salió, ataba las manos y los pies con vendas, y su rostro estaba envuelto en un sudario. Dísele, Jesús, desatarle y dejarle ir. Puedes sentarse. Aquí vamos a aprender un poco, hermanas, sobre María y Marta. La Biblia no nos dice qué pasó con sus padres. No tenían padres, me imagino yo. Porque cuando hay el otro evento, que está en el capítulo 12, el siguiente capítulo, menciona esto. Y Jesús, seis días antes de la Pascua, vino a Betanía, donde estaba Lázaro, que había sido muerto, el cual había resucitado de los muertos. Hiciérale allí una cena, y Marta servía. Y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa, juntamente con él. Entonces María tomó una libra de un vuelto de nardo, líquido, de mucho precio, y unvió los pies de Jesús, y limpió sus pies con sus cabellos, y la casa se llenó de olor de un cuento. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le habían entregado. ¿Por qué no se ha vendido este un cuento por trescientos denarios y se le van a los pobres? Mas dijo esto, no por el cuidado que tenía de los pobres, sino porque era ladrón, y tenía la bosa, y traía lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, déjala, para el día de la misericordia, guardando esto. Porque a los pobres siempre los tenéis con vosotros, mas a mí, no siempre la tenéis. Si vemos el contexto de esta escritura, vemos que en la casa, esta nos resucitó en la casa de Lázaro, la casa de Marta María, no menciona a los padres, me imagino yo que ellos ya no estaban, porque Marta era la encargada de servir. ¿Se acuerdan también de la otra escritura que ya conocemos? Que también Jesús los visitó, es más, Jesús los amaba mucho, y tal vez la bondad de él hacía que estar más con ellos, porque eran huérfanos. No se dice la edad que tenía Marta ni María, tal vez a lo mejor ya eran grandes, tal vez eran jóvenes, Marta a lo mejor unos veinte años, yo me imagino que era la mayor, luego le seguía a Lázaro, y luego a María la voy a poner en la edad más pequeña, a lo mejor eran más grandes, Marta a lo mejor tenía cuarenta, Lázaro treinta y cinco, y María treinta, no se sabe. Pero la cuestión es de que yo creo que sus padres no estaban porque Marta era la que se encargaba de la casa. Porque cuando llegó el Señor Jesús una vez, y él estaba enseñando, María estaba en los pies del Señor, y cuando Marta le dice, ¡Ey Señor, no! No te inquieta que yo estoy sirviendo y María me deje sola, le dijo Jesús, ya sabemos la respuesta, Marta, Marta, tan aconjada estás con los quehaceres de la vida. Y ella le dijo, ¿sabes qué? Que María ha sufrido la mejor parte y no se verá cuidarla. Ahí podemos ver que Marta, no nos dice la Escritura, pero yo creo que ya había mandado a María a decirle, ven, ayuda, sírveme, vamos a servir, ven, ayúdame, vamos a cocinar, ven, ayúdame, vamos a hacer esto, ven, ayúdame. Pero como no le hizo caso, María se quedó a los pies del Señor, por eso le dijo Marta al Señor Jesús, ¡Ey, mi hermana no me hace caso! ¿Qué no? ¿Te das cuenta? Y aquí vemos también un poco la actitud de María, un poco desobediente, pero inteligente. Y aquí vemos estas cuestiones, estos caracteres con pocos, estas Escrituras, Lázaro, me imagino que era el que las mantenía, yo creo que Lázaro no se casó, no menciona tampoco la Biblia, pero antes, la mujer no tenía sustento propio, si no era por un varón. Entonces, al ver, yo creo Lázaro, esto no lo dice la Biblia, pero es lo que yo pienso, al ver Lázaro, que se murieron sus padres, pues él se quedó soltero, para mantener a sus dos hermanas. Y por eso es que, obvio, cuando se muere un hermano, un variente se llora, pero ellas lloraron un poquito más, por el sustento que se le había ido, de su hermano Lázaro. Eso es lo que yo creo, la Biblia no lo dice. Pero podemos ver los carácteres de estas tres personas. Marta, un poco fuerte, tenemos esos carácteres aquí, un poco mandona, un poco que se crela, que hace y deshace. Y María, María es la que, ¡ay! ni le doy cuenta. ¿Quién sabe si María estaba en casa? ¿Quién sabe? Ella mejor, refirió oír a las palabras del Señor Jesús, que ayudarle a Marta. Fue inteligente, ¿no? Pero, nosotros lo pudiéramos saber, ¡ay, mira qué flor! ¿Verdad? A veces así nos dicen a nosotros, algunos de los pastores, ¡mira qué flor! Es un mantenido, no hace nada, y que no saben que es el trabajo más difícil, que hay en la tierra, de ser un pastor. Pero ve la gente de afuera, y dice, ¡ay, mira, van a tenerlo, esos flojos, no hacen nada, nomás hay sentados, escuchando. Ah, es lo que pudieran pensar, y a lo mejor también pensaron eso de, de María. Pero vemos aquí, el contexto que sucedió, que se murió, ya lo sabemos, pero el Señor no fue. Marta, mandó a decirle al Señor Jesús, no, la Escritura no nos dice dónde estaba, pero no fue, se quedó ahí donde estaba. Lo que sí nos da referencia es, la distancia entre Betania y Jerusalén, está a 15 estadios, traducido a nosotros, ahora aquí es milla, y un poquito más de la media milla, 1.7. Esa es la distancia que hay entre lo que es Betania y Jerusalén. No estaba lejos, nosotros que conocemos, yo le calculo, de aquí a McDonald's, cuando ya llegues a McDonald's, ya llegó, ya llegaron a ustedes a Betania, y este es Jerusalén, cercas, toda la gente que iba a consolar a esta pareja, y era el cuarto día, ok, pues estaba fácil, se abriendo de sus casas, es más, he leído, no sé si esto pasaba en este instante, pero ellos, los judíos, cuando alguien muere, se quedan toda una semana con la familia, no son como nosotros, que nada más el momento y ya, se quedan todos, pero se quedan con ellos, se van a su casa, se sientan en el piso, y ahí se quedan llorando, otra vez, para no pescar en el cuarto día, cuando el señor sabe, todo lo que está sucediendo, él ya sabe lo que va a hacer, y cuando él llega, entonces, alguien manda a avisarle a Marta, ¿sabes qué? A Marta otra vez, y con esto otra vez sabemos que Marta era la jefa de la casa, porque le avisan a Marta, ¡eh! el señor viene, no le dicen a María, le dicen a Marta, ¡eh! el señor viene, y ella, no le avisó a su hermana, ¿verdad? ya, que se queda llorando, pues él fue a ver al señor Jesús, y cuando llega con el señor Jesús, le dice, señor, si estuviera hasta aquí, mi hermano no estuviera mal, pero ahora vamos a ver el conocimiento de la escritura, que tiene Marta, no era una cualquier mujer, no nada más atentía la casa, sino que sabía las escrituras, porque ella menciona, dice, pero yo sé que si lo que hoy pillé, es Dios que lo va a dar, y eso no tenía que ver en las escrituras, eso no tuvo que ver, a lo mejor también en unas pláticas que el señor Jesús daba, y le dice al señor Jesús, ¿sabes qué? fíjense la posición de Marta, era un poquito de contradictoria, un poquito de fe, o mejor decir, a veces se ve como que tenía mucha fe, pero a veces como que le vayaba la fe, totalmente, porque le va diciendo al señor, yo sé que todo lo que le pidieras a Dios, te lo va a dar, ¿qué quiere decir eso? es que tiene fe, ¿no? fe, segura, no más pídele a Dios, ella misma, no necesitaba el señor, pídele a ella misma al señor, que el ácido se resucite, y resucita, así de sencillo, mucha fe tenía, y le dice al señor Jesús, ya cuando le dice, hermano, va a resucitar, de aquí viene la duda, sí señor, yo sé que va a resucitar, pero no ahorita, va a resucitar ya cuando sea la resurrección de los muertos, ahí se ve, una, el conocimiento que tiene Marta, pero también el desconocimiento que tiene acerca de Jesús, porque le dice al señor Jesús, yo soy la resurrección en la vida, entonces como que puede haber damas, ¿verdad? que puedan hablar muy bonito afuera de, tener mucha fe, pero la realidad es que, no tienen fe, sus acciones, las lleva a no tener fe, y luego nosotros, seguimos viendo, ya cuando, ella, dice la escritura, Marta, entonces sí le va a hablar, a María, le manda a decir, de ahí, ahí viene, viene el señor, el señor te manda, a llamar, y esto es interesante, porque, es Marta la que envía, pero es el señor que le manda, a decir, no nos dice la escritura, que Jesús le dice a Marta, trae a tu hermano, pero aquí la escritura, ya nos dice, que es Jesús el que dice, a lo mejor le dijo, ¿dónde está María? y Marta, mandó a alguien, para avisarle a María, María llorando, y al cuarto día, yo no sé ustedes, yo no he pasado por ahí, pero yo no sé ustedes, si han experimentado, cuando se muera alguien cercano, al cuarto día, todavía llorar, yo entiendo el primero, yo entiendo el segundo, y tal vez, de vez en cuando, en momentos el tercero, y el cuarto, y el quinto, pero de vez en cuando, pero aquí cuando, Marta llega con el señor Jesús, no dice, la escritura que estaba llorando, y creemos que no está llorando, porque si no el señor, se hubiera conmovido también, está conmigo, porque el señor Jesús, tiene sentimientos, entonces cuando, llegó María llorando, porque llegó llorando, le dijo las mismas palabras, que Marta, señor, llorando él, señor, si hubiera estado aquí, mi hermano, no hubiera muerto, entonces, el señor Jesús, vio, a María llorando, y vio, a los que vían con ella llorando, y se, conmovió él mismo, y usted, yo creo que lo he experimentado, así como yo, que hay veces cuando, vemos las personas llorar, nosotros nos conmovemos también, porque nuestro cuerpo es, dado a sentir, lo que está alrededor nuestro, y el señor se conmovió, no dice la escritura que lloró, pero para mí lloró, porque la palabra, que habla aquí en griego, es la de, externar, algo, cuando se conmueve, una persona, y el que, después cuando dice, y lloró Jesús, es otra palabra, pero es, el llorar en, silencio, la primera es llorar, pero, externando, no santa, la segunda es llorar, pero calmado, son dos palabras diferentes, y la tercera fue, llorar, otra vez, con la expresión de la primera, fuertemente, y aquí vemos, nosotros, y lo que yo quiero visualizar es, las tres veces, que lloró Jesús, la primera, fue cuando, vio y sintió, el dolor que traía la gente, y él amaba, a las abiertas y a sus hermanas, él lo amaba, o sea, él no se tardó, porque no les amaba, al contrario, él se tardó, porque les amaba, cuando lo mandaron a llamar, la primera vez, no fue, ya cuando le dijo, el señor Jesús, a sus discípulos, Lázaro duerme, le dijo, este, Tomás, señor, si duerme, está bien, ya hasta que les declaró, Lázaro, está muerto, y me dice, me vuelvo por ustedes, o sea, él sabía el futuro, él sabía lo que iba a ser, él sabía lo que iba a pasar, y vemos que iba a pasar, algo más glorioso, porque nosotros ya no sabemos, el final que lo resucitó, ya lo leímos, y esto es algo para nosotros, hermanas, que hay veces que cuando nosotros oramos, Dios no contesta, pero cuando no contesta a Dios, es porque va a haber algo más glorioso, después, lo voy a repetir, porque es que es una parte esencial, del mensaje, cuando tú oras, y Dios no te contesta, no, no hagas, no te desanimes, no pierdas la confianza, no dudes que Dios no te oye, porque eso nos ha pasado a veces, oramos, 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 y no vemos la respuesta, y han pasado meses, y no vemos la respuesta, no, espérate, porque cuando Él no contesta, es porque algo más glorioso, va a suceder después, así es que hay que, seguir que, no perdiendo la fe, seguir orando, y cuando, llega entonces, estas personas lloran, se conmueven, y yo digo, esta vez, primera que lloró, se conmovió, porque, vio a la gente llorar, pero después lloró, cuando se acercó a la tumba, silenciosamente, pero después lloró, conmoviéndose otra vez, fuera, la definición de la palabra griega, en esas primeras, y la tercera, parte de, la tercera vez, que lloró el Señor Jesús, nos habla, de que lloró, como, como, estilo, como con angustia, con, con, con disgusto, así lloró el Señor, yo le pregunte a usted, ¿por qué lloró el Señor Jesús, y sabía que iba a resucitar, en la sangre? La primera la lloró, se conmovió, pero después, cuando los demás, dijeron, oh, mira como le amaba, si este no estuviera aquí, no lo hubiera, resucitado, no hubiera muerto, no hubiera muerto, se conmovió otra vez, ¿y sabes por qué se conmovió, en una manera de disgusto? Es porque, ahí estaba, ya les estaba diciendo, yo soy la resurrección, y hay veces que tú estás cerca de Dios, y ahí está el presente, y Él está para ayudarte, pero tú, todavía, dudas de Él, o mejor dicho, todavía, dudamos, de Él, y Él lo que hace es, llorar, ¿cuántas veces no, Jesús estuvo con ellos? ¿cuántas veces no, Jesús estuvo contigo? ¿cuántas veces no, Jesús te sanó? ¿cuántas veces no, Jesús te sacó del problema? Pero cuando llegas a una situación, más difícil, entonces, no le crees, y está ahí, enfrente de ti, hay veces que está la presencia, fuerte de Dios, y tú no la sientes, pero ahí está el Señor Jesús, yo digo, ¿cuántas veces nosotros, hemos hecho llorar a Jesús? por la manera y la actitud, en que actuamos, por la manera y la actitud, en que actuamos, yo no digo que no lloraran, no, esa primera, la pasamos, yo digo las palabras, que estaban diciendo, Señor, si hubieras estado aquí, no hubiera muerto, nosotros también, oh, si hubiera, cuánto le amaba, si hubiera estado aquí, no se hubiera muerto, esas palabras, lo que le estaban diciendo, el Señor, no me conocen, por eso se consternó, en una manera de lloro, de grito, como decir, no puede ser posible, ¿cómo es posible, que han visto mis milagros, cómo puede ser posible, que se les haya olvidado, tanto que les he dado, tanto que les he hecho, y en esto, no pueden creer más, ya estaba físicamente, con ellos, todavía no diciéndoles, que Él es la resurrección, pero así nos pasa, ¿verdad? Así nos pasa a veces, hacemos llorar al Señor Jesús, y yo todavía no voy más allá, cuando no le obedecemos, cuando no hacemos su voluntad, ¿cuántas veces llorará el Señor Jesús, cuando nos ve que nos peleamos unos a los otros, o nos peleamos en la casa con la madre, ¿cuántas veces llorará el Señor Jesús? aquí tres veces llorará el Señor Jesús, ¿verdad? Tres veces, y ya cuando Él empezó a orar, y alzar su rostro al cielo, y le dio gracias a Dios, ya vemos que, mandó a alguien a que quitar la piedra, ¿ves cómo Dios, nos ama tanto, que Él nos, mete, en lo que es, el ayudarle a hacer la obra, aquí en esta piedra, porque Él con su palabra le ha dicho, piedra, muévete, y se movía, ¿por qué no? Fíjate, la piedra blanca tenía, que Él dijo, yo sé, por eso Él tuvo esa firmeza, de hacer ese sacrificio a su hijo, porque Él sabía, que a uno de las piedras, le podía levantar descendencia a Abraham, esa fe, estos no la tenían, pero Él con la palabra, le dijo, piedra, desmenúzate, es más, le había dicho a Lázaro, Lázaro, rompe la piedra, pero no, Él pidió, ayuda, hermanas, Él está pidiendo ayuda, cuando hagas algo para el Señor, Él te está diciendo, ayuda, es cuando te piden oración, ayuda, ayuda, cuando vengas a hacer algo en el servicio, ayuda, y después el Señor hizo lo demás, Él nos da lo que podemos hacer, Él sabe lo que podemos hacer, ¿verdad que ellos no lo podían resucitar? Pues no, pues con la fe que tenían, pues fue fe, no tenían fe, no tenían fe, pero si le hubieran tenido, lo resucitan, tranquilo, ¿sí? ¿por qué ha pasado? Bueno, yo al menos creo a los hermanos, donde se han muerto, y han orado, y se han levantado, ¿quién? ahora, fíjense bien, a lo que vengo y es el título, de este mensaje, está nomás con la pura introducción, el título es, el poder de ser, hija de Dios, el poder de ser, hija de Dios, yo no sé si tú, te crees hija de Dios, pero desde el momento, en que tú aceptaste al Señor Jesús, desde el momento, Él, te hizo hija, no tú a Él, acuérdate de la palabra, que digo, yo los escogí a ustedes, no ustedes a mí, yo los escogí a ustedes, desde el momento, en que tú creíste, y hasta ese momento, eres hija, del todo poderoso, Marta y María, eran amigos, del todo poderoso, eran amigos, del que es la resurrección, y la vida, eran amigos, del pan de vida, eran amigos, del que es el camino, eran amigos de Él, pero todavía, como que no les captaban, no estaban, entendiendo, qué tipo de amigos, tenían al Señor Jesús, lo limitaban, con su pensamiento, pero tener un amigo así, bueno, fíjate, si hay gente, que se siente bien, incluyente, nada más, porque tiene de amigo, al medio de la ciudad, se siente con mucho poder, y se siente, que puedan hacer lo que Él quiera, y se meten como quieran, nada más, porque son amigos, del presidente, pero ser amigos del Señor Jesús, a nosotros nos debería dar, mucha honra, y mucho entendimiento, de lo que podemos hacer, el poder, y quiero aclarar bien eso, lo tiene el Señor Jesús, ¿estás conmigo? El poder es de Él, no es nuestro, el poder es de Él, el poder está en Él, no es nuestro, otra vez lo repito, porque el tipo que entra en pie, en nuestra cabeza, el poder es de Él, pero el poder, no lo ha dado a nosotros, porque dice la escritura, en San Juan 14, 12, el que en mí cree, el que en mí cree, María y Marta, no creían en el Señor, era su amigo, estaban con Él, comían con Él, pero no creían en el Señor Jesús, otras palabras, tú puedes estar aquí, no puedes alabar, te puedes orar, te puedes humillar, y aún así no creer, aquí viene lo interesante, que a veces no creemos, el que cree en mí, no nada más es mental, Marta, sabía mucha escritura, yo sé, que si todo lo que pedí, es el Señor, te lo darás, la escritura lo dice, la escritura dice, que tiene todo el poder, la escritura lo dice, no aquí, no, eso no es el todo, es creerlo aquí, cuando nosotros creemos en el corazón, y así lo dice la escritura, para ser salvos, no nada más necesitamos, proferir con la boca, necesitamos creerlo en el corazón, cuando uno cree en el corazón, cambia tus deseos, cuando crees en Jesús, o sea que cuando, tú crees verdaderamente en Él, lo que vas a hacer es, tus deseos, que tú tienes, tus planes que tú tienes, todo, se queda afuera, porque, si crees en Jesús, ahora tu deseo va a ser, y Él es el que te va a decir, que hacer, y Él te va a decir, etcétera, todo lo que tienes, pero cuando tú no todavía, tienes deseos, el deseo de Marta y María, era que el Señor viniera, cuando lo llamaron, porque estaba para morir, era su deseo, pero no se descubrió su deseo, ¿cuál es tu deseo? Hay que hacerlo acá, porque cuando uno cree en el Señor Jesús, cambia tus deseos, entonces, ya el deseo es, cuando entra el Señor Jesús, todo lo que Él quiere, nosotros hacemos, no le quiero nada, díganme, todo lo que Él quiere, nosotros hacemos, todo lo que Él manda, nosotros hacemos, ¿sabes que Él creía en el Padre? Todo lo que el Padre decía, Él lo hacía, Señor Jesús, todo, por eso dijo, que orara arriba del cielo, y dice Señor, te doy gracias, porque me oyes, Él sabía que no lo oía, no como Marta, Él sí sabía, que no lo oía, y hasta le dijo, Señor, yo sé que siempre me oyes, a lo mejor no sé si el Señor, el Padre, siempre le contestaba, a veces vemos que no, ¿verdad? Se acuerdan cuando Él fue al huerto de Gensamari, ¿qué quería el Señor Jesús? No quería no pasar por algo, que ahí el Padre le dijo, en silencio, y a esta vez cuando dijo, Padre, le doy gracias porque me oyes, porque yo sé, pero sé en el corazón, yo deseo hacer tu voluntad, Padre, yo sé que siempre me oyes, hay veces que nosotros, ayudamos que el Señor oiga, todas nuestras oraciones, cada día, todas nuestras oraciones, pero es cuando sentimos su presencia, ay sí, Dios me oyó, pero cuando no sentimos nada, aunque decimos, Dios no escucha, no, el Señor Jesús tenía la certeza, de que todas sus oraciones, las escuchaba Dios, todas, y esa es la certeza, que nosotros, debemos de tener, que todas, las oraciones, Él las oyó, y Él dijo, yo lo digo, no por mí, y por ti, sino por estos, que están aquí alrededor, porque lo que va a suceder ahora, va a ser algo fuerte, para que todos se busquen, acuérdense, había gente de Jerusalén, que estaba ahí, que habían ido, a consolar la familia, porque lo que va a suceder, es salir, lo que va a suceder ahora, va a ser un portento de evangelismo, que todos estos van a creer, y sucedió, entonces, el poder está, en el que creen, porque dicen, las obras que yo hago, también erra, y aquí nos falta a nosotros, ojalá, que este tiempo, ya pasemos, de tanto, que nos han predicado, que pasaran, al siguiente nivel interno, se acuerdan, cuando vino el hermano, supervisor de Tanzania, díganme, el que se acuerda, hace como 7, 8 años, el vino, y nos habló acerca de eso, de hermanas, que le crían a Dios, y en África, en África, que no tienen lo que tú quieres, en África, que no se visten, con lo que tú te vistes, que no comen lo que tú comas, en África, hay hermanas de fe, y él decía, a estas hermanas, ahora, 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 nos platicaba, los milagros, que sucedían, creo que, este es el tiempo, hermanas, y les digo a las hermanas, porque, creo que las hermanas, son más sencillas, que los valores, para que ellas, empiezan, a orar, con esa actitud, de, quererle, a Dios, a Dios, la obra, que creció, en Santa Bárbara, por 5, hermanas, viejitas, por cierto, me dijo la hermana, y así, me sorprendió, la hermana, y la hermana, se fue con el Señor, era por 5, hermanas, que llegaban, antes del servicio, a orar, ¿tú crees, que esas hermanas, se habían tenido, las escuchaban? ¿tú crees, que esas hermanas, creían, en el Señor Jesús, con cimiento y su cuerpo? Necesitamos, hermanas, que crean, no nada más de mente, sino de corazón, de mente, de Dios, y este hermano, nos dijo lo mismo, hermanos, ya pasemos, al siguiente nivel, de Dios, tiene fe, nos dijo, no nos dan, sin fe, tienen fe, pero hay que pasar, al siguiente nivel, donde vengan los ciegos, y vean, donde aquí, se levanten los padres, donde aquí, salgan los demonios, donde aquí, es lo que dice, el Señor Jesús, creemos a su palabra, su palabra, verdad, que es verdad, pues él mismo lo dijo, el que cree en mí, las obras que yo hago, hará, pero espérense todavía ahí, dice, y mayores que esas hará, porque yo, voy al Padre, entonces, ¿quién hace las obras? Él, y las tenemos que decir, me saldé, y dice, y hará, y todo lo que pidieres en mi nombre, yo lo haré, ¿quién lo va a hacer? Él, pero ¿quién le va a pedir? Con fe, nosotros, yo digo, esa será, yo creo que la respuesta, ¿por qué nuestras familias no cambian? Porque necesitamos fe de esa, ¿por qué nuestro marido no es algo? ¿Por qué pasamos situaciones? Porque necesitamos esa fe, esa fe, de creerle a él, con el corazón, con el poder, ya esto está claro, ¿ven? Esto, es otro punto, importante desde la sala, el poder es él, y él lo va a hacer, pero necesitamos creer en él, fíjense, el poder de decisión, de María, primero, la segunda escritura que les leí, no, él cuando le fue a lavar los pies, con este encuentro precioso, no es, la misma historia de Lucas, ni de Mateo, ni de Marcos, aquel que hace estudio de la palabra, las otras veces, que una mujer, entró, y esto fue, en la casa de un fariseo, fue otra casa, punto número uno, dos, fue a dos días, de diferencia de la Pascua, esta, fue a seis días, de la Pascua, quiere decir que esta fue, una vez, y cuando fue de dos días, fue otra vez, que fue otra mujer, porque era pecadora, aunque yo siento que María, no era tan, pura y santa, la María, la hermana de la Pascua, ya me imagino, lo que era, pero no era pecadora, porque, cuando llegaron a la casa del fariseo, el fariseo le dijo, si este supiera, si fuera por esta supiera, que esta es pecadora, ya la conocían, ahí en la ciudad, donde estaba el fariseo, por cierto, Betania también, si es que me imagino, que no, no fue María, la hermana de la Pascua, algunos creen, que es María Magdalena, yo no sé, no lo decía, la escritura, pero con esto te digo, que es otro evento, esto sucedió primero, ahora, ahora, fíjate bien, el poder, ahora, de María, ya había resucitado, este hermano, con ese milagro que hubo, todos creyeron en él, lo que sucedió, es que, los que vieron, fueron a Jerusalén, les hablaron a los otros, vinieron, vivieron a Lázaro, y creyeron también en él, y eso fue un, mensaje, grande de evangelismo, que los fariseos, otra vez, se llenaron más de envidia, y dijeron, mejor vamos a matarlo, porque ya, toda la gente, se va atrás de él, ya, entonces, María, decidió, es el poder de la decisión, yo lo que yo quiero, que tú tengas hermana, porque, hay veces que, veo que, hay hermanas, que se someten mucho, a sus maridos, que no son, cristianos, y yo no digo, que no te sometas, sométete, pero cuando es, en el Señor, porque cuando es, buscar las cosas, de Dios hermana, Dios te ha dado, poder, para decidir, fíjate la posición, de María, María, ¿tú crees que no sabía, que la iban a criticar? ¿tú crees que no sabía? Siendo mujer, estando todos a la mesa, llevando el perfume, carísimo, hay algunos, que han investido, que es como si, es el salario, de todo un año, hay otros, han dicho, que es el salario, de todo un día, por lo que tú quieras ponerle, pero era carísimo, ¿tú crees, que no la iban a criticar, viendo la gente, que lo iban, según la gente, a desperdiciarlo, en los pies del Señor Jesús? ¿verdad que no criticaríamos a alguien, a alguien que trajera, algo valioso aquí, a la casa, dijeron, ¿para qué la traes aquí? Mejor la hubieras vendido, y te hubieras hecho, allá a otra casa, tú, no íbamos a criticar la persona, seguro que sí, que trajeran, algo valioso aquí, algo a lo mejor, de cristal valioso aquí, ¿para qué lo traes aquí, aquí los niños, la van a tirar? ¿para qué lo traes, a la casa de Dios? Porque somos gente, ponen nosotros, y no digan, ¿sabía María? Primero la mujer, la mujer en ese entonces, no tenía ni voz, ni voto, aunque vimos, en la predicación pasada, que había mujeres, que eran ricas, que ayudaban al Señor, pero no tenía, ni voz, ni voto, era, la mujer inferior que el hombre, así radicalmente, así, es más, si algún hombre decía, mujer sante, se sabía la mujer, aunque no la conocieran, aquí puro hombre, así de fácil, en ese tiempo, así de fácil, pero con el Señor Jesús, cambió las cosas, mujer, no más acuérdate, lo que le sucedió, a la mujer, a la mujer, no la condenó, sin la mujer, y ahora con estas mujeres, que le daban los pies, fue el que decidió, tuvo el poder, ahora, si sabía, lo que estaba haciendo, ahora, si sabía, y creía, en lo que estaba haciendo, que era, la resurrección, y la vida, por eso es que dijo, a mí, no me importa, gastar esto, él es, la vida, él es, el que me va a sostener, él es, el que me va a cuidar, por eso voy a dejar, todo mi sustento, y se lo voy a dar a él, a sus pies, ¿cuántos de ustedes dejarían, todo su trabajo, trajeran, todos sus ahorros, a los pies del Señor, que solamente se hace creyendo en él, ya, y también se hace teniendo poder, para hacerlo, en cada decisión que nosotros hacemos, necesitamos poder para hacerlo, ¿verdad? Sí, si no, no lo hacemos, si no tenemos el poder de decir, no lo hacemos, pero cada momento que decidimos, es un poder que se está manejando en nosotros, para hacer lo que queremos, sea bueno, o sea mal, pero hay un poder, pero cuando tengamos este poder del Señor Jesús, hermanos, y este entendimiento de, creerle a él, y saber que él está cerca de nosotros, aleluya, aunque no sienta su presencia, él está cerca de nosotros, aunque él no conteste tu prescripción, él está cerca de nosotros, pero no dudes, y no lo hagas llorar, en angustia, hazlo llorar contigo, porque tú crees en él, pero él está cerca de nosotros, y tiene el poder de decidir, María se decidió, ahora es el tiempo, estaba en la mesa, había gente, no me importa que haya gente, no me importa lo que me van a decir, no me importa lo que voy a gastar, no me importa si tengo raíz de aquí, no me importa si, no me importa, yo me voy, pero necesitamos creer, no me importa si debo el trabajo, no me importa, nos falta creer, y creerle al Señor Jesús, porque otra vez, ¿por quién vivimos? ¿Quién nos da de comer? ¿Quién nos da de comer? ¿No lo quieren decir? ¿Pueden decirle a Jesús? Si él alimenta a las aves, no es tu trabajo, no es tu inteligencia, ahí a María se le acabó su inteligencia, la inteligencia de la otra que tenía, se le acabó a María, se humilló, esa inteligencia que tuvo, ahora la pasó a la inteligencia espiritual, dijo no, es aquí, donde puedo invertir mi dinero, ¿se acuerdan lo que dice el Señor Jesús? Donde esté, donde está tu tesoro, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón, María dijo, aquí está mi tesoro, y lo hizo físicamente, aquí está, en los pies de mi Señor, a lo mejor lo hizo por gratitud, de que había resucitado a Lázaro, pero yo creo que ella lo hizo, porque él creía, ya en él, no mentalmente, sino en el corazón, y dijo, voy a hacer esto, por mi Señor, y mi Salvador, y ya María, y ya no se quejó, digo Marta, pero los que se quejaron, fueron nosotros, de Judas, siempre va a haber Judas, esperemos que no haya, pero siempre va a haber, siempre va, hasta los escándalos, la misma escritura dice, tiene que haber los escándalos, no más que la sentencia después nos da, y hay de aquel, por el que vino, ups, bueno, Judas, se dijo, no, eso se hubiera venido, y se hubiera dado los pobres, para que no tengan, para que arreglar, si ya los van a morir, para que traen, para que, para que, siempre hay de esos, siempre, pero lo interesante de esto, mis hermanas, es que, María no se defendió, ella pudo haber salido, avergonzada, pero al contrario, su señor, y su salvador, la defendió, cuando tú hagas algo por él, te van a criticar, uy, que si la criticas, te digo que va a dar mucho, pero tú no te salgas avergonzada, a lo mejor te va a criticar tu esposo, pero tú no te salgas avergonzada, a veces no entiende, para que tanto dinero hay allá, no, no, tú se lo das a los pies del señor, aleluya, por eso la pena es que no dan riesgo, porque el marido no entiende, ay, para que tanto dinero, hay mucho dinero, y piden esto, tú hazlo creyendo, ¿quién? En el señor Jesús, amén, creyendo en miedo, tú lo tienes que obedecer a él, amén, y tráeselo a sus pies, fíjate que, de humillación de María, y a mí aquí en esta, en esta escena, cambia para mí en la mente, todo lo que es María, María es la tercera vez, sobreviente a su hermana, para mí a María no le importaba la casa, pero ahora en esto, se ve la sumisión total de María, total, lo que tengo, que lo doy, todo, estoy agradecida, María, y con sus lágrimas, empezó a lavar los pies del nuestro, déjame decirte que se necesitan, muchas lágrimas, para el señor, ay nosotros, lágrimas de todo Dios, yo, tú, el vosotros ciegos, una que otra, ya con ese gato, lloramos mucho, lo vio el escritor, estaba llorando, estaba llorando, estaba la base, llorando, y llorando, llorando, y llorando, a lo mejor, tuve un encuentro con el señor, y le perdonó sus pecados, y a lo mejor le pasé igual, que María Magdalena, y también la otra, también llorando, también, le llevaron algo precioso, no nada más ella, otras mujeres también lo hicieron, a lo mejor escucharon, ¿verdad? mira lo que hizo María, otras, mujeres siguieron su ejemplo, a mí me gustaría que sucediera, la hermana te hizo esto, no, pues que sigan el ejemplo, la hermana dio todo esto, no, pues que las hermanas sigan su ejemplo, no, es que la hermana ya empieza, no, pues que las hermanas sigan, wow, lo que hizo María, fue ejemplo, para otras, y no fue como de copiar, casi hicieron lo mismo, pero cada una de estas mujeres, lo hicieron de corazón, porque todas lloraron, todas humillaron, así como de, y empezaron a sacar sus pies, con sus propios caminos, no trajeron una manta, no trajeron una, guayar, y me dicen, ay no, yo no me necesito, los pies, mis cabeles, no, ¿saben lo que es eso? utilizar, su ser misma, para hacer todo, el acto de migración, no utilizó nada más, el encuentro era suyo, le había costado dinero las lágrimas eran suyas y sus cabellos eran suyas y no quiso ver a mí si trae una toalla dice la agua a veces si somos algunos muy escrupulosos no por cierto hay unos que dicen por ahí que no hacen el lavatorio de pies porque es cochino wow pero hay de los que no se van a los protegidos pero es un acto donde uno es humilde total por eso hay que encarcer las dos rodillas por eso hay que buscar la persona que menos hablamos porque es un diálogo por eso hay que orar unos por los otros en ese acto ay Dios ella tuvo el poder ¿cuántos de ustedes tendrán el poder? hermanas es que tienen maridos y no son casados no son cristianos no son cristianos ustedes tienen el poder el poder en Dios María no era casada era su mujer pero ella tuvo el poder para hacer eso pues cuánto más sucede que ya tienen la experiencia de sentir la presencia de Dios la soltera la tiene más difícil una soltera y su padre que no es cristiano la tiene más difícil la casada no la casada como que iba con la autoridad a veces con el marido la hija no la hija le va a ver y sucede hace algo así María tuvo el poder para hacer Marta se quedó en su misma área pero yo creo que es un cambio diferente ahora lo hacía sin quejarse ahora lo hacía aunque no nos dice la palabra de Dios pero en este entonces San Juan lo dice y Marta servía como que a San Juan le dio gusto que Marta seguía en su labor pero ahora lo hacía sin crítica ahora lo hacía sin quejarse así lo hacía Marta y a lo mejor cuando vio a su hermana humillada delante del Señor Jesús le dio gusto si a veces criticamos mucho a Marta ay Marta que nada más atiende a las cosas y María las que están aquí o escuchando la palabra no también las hermanas que hacen pero la hacen sin dejarse lo hacen entendiendo que lo hacen para el maestro también porque también Marta entendía eso aquí está mi salvador aquí estamos en la mesa yo les voy a servir y ya no se ve que tenía ayuda ya no se ve que se llevó Marta y María Marta tuvo el poder para darles servir a los que estaban ahí yo no se si tenía que hacer la escritura no me dice para mi la imagen que yo tengo en esta palabra es de que Marta lo hizo todo con el poder de Dios cuando nosotros tenemos el poder de Dios Él nos va a dar las fuerzas para hacer su trabajo así a un ser un talento que dure todo un día así sea lo que tengamos que hacer el Señor Jesús nos da las fuerzas para hacer todo aleluya aleluya oh pero la actitud de creer quien es el que le da las fuerzas no voy a hacer eso porque es tu problema no voy a hacer eso porque me duele esto no voy mi respeto pero hermanas vamos a creerle a que tenemos la vida ya se empezamos porque si nos empezamos a quejar a quejar el Señor va a llorar pero en la manera de angustia decir ¿por qué lloras? si yo soy el que te puedo sanar yo sé hasta dónde está tu vida ¿por qué? empiezas a llorar así como si no tuvieras padre yo soy tu padre wow y a veces así llora como que no tenemos Dios y hay un ministro que dice que a veces andamos cristianos como si no existiera Dios Señor díganlo conmigo ayúdanos para entender que tú estás cerca de nosotros y que tú eres nuestro padre ojalá aprendamos algo de estas dos de María ojalá tengamos el poder de decidir hermanas nosotras ya hacer una decisión ya de seguir al maestro en todo tiempo porque tú tienes el poder no lo tiene tu marido tu marido te va a decir te voy a dejar pero tú tienes el poder para orar y que se haga la voluntad de Dios tú tienes el poder para creerle al Señor y hacer su voluntad tú tienes el poder y no hay más tú tienes el poder Él te va a dar y es Él pero Él te va a dar todo aquí que tienes el poder póngase de forma hoy canto que cante al principio la bondad de Dios ¿verdad que siempre ha sido bueno? ¿de verdad hermano? ¿de verdad? ¿verdad que siempre? con nosotros ha sido bueno somos fantistas somos infieles somos ladrones somos ya no le pongo más pero Él siempre nos ha alcanzado por su prioridad bendito nosotros a veces corremos y queremos irnos para allá pero Él va allá y nos alcanza Él está a todos lados Él va y su prioridad nos alcanza siempre la cuestión es ahora y yo quiero orar por ustedes para que nunca dudemos que Él está con nosotros porque a veces que nosotros por las cosas que nos suceden alrededor hacemos la evaluación de que Dios no está con nosotros si Dios no me contesta es que Dios no está con nosotros si alguien se va de esta tierra Dios no está con nosotros si alguien se mete Dios no está con nosotros no y acuérdate si Dios no contesta mantén quebrando porque va a haber algo glorioso más de su voz pero yo quiero pedirles a ustedes ser hermanos para que tengan fe crean adelección no nada más con la vida sino con el corazón también con el corazón crean y verán que su vida va a cambiar de tener dudas o ser desobediente a una total humillación y conocimiento de nuestra situación yo quiero orar y también por las hermanas que nos están viendo quizás y a lo mejor hay hermanas que se están pasando por situaciones más difíciles nuestras pero hermanas Dios está conmigo Él está ahí y nunca se va a ir Él está ahí conmigo solo creo no dudes no dudes solo creo ¿qué vas a hacer ahora? esa es la pregunta ¿te ves que tienes el poder de Dios? ¿o no? si no tienes el crees que no tienes el poder aquí está la para pedirle a Él que te dé un poder el poder de camino ¿sabes que necesitamos poder para ser santos? si sabes que eso ¿verdad? nosotros si no somos no vamos a poder ser santos necesitamos el poder yo cuando siento la presencia de Dios veo en mí que me santifico mal pero cuando dejo veo en mí que ya no estoy tratando el poder lo tiene pero es cuestión de nosotros es la decisión que nosotros hagamos que Dios nos ha dado ese poder ese ya lo tienes ese poder de decidir ya lo tienes tú ahorita decides y todo lo que decides es o te va a afectar para bien o te va a afectar para bien así de sencillo decides no venir al servicio te va a afectar decides alabarlo te va a afectar decides aprender esta palabra te va a afectar todo afecto para bien o para más pero yo a otra vez a esta vez yo quiero orar porque quiero orar porque estando todos de acuerdo Dios que no si tú crees de todo tu corazón lo puedes hacer yo voy a cantar este canto y concluimos este mensaje ya Mi amor, tu amor nunca me falló, mi existir en tus manos está. Desde el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré del alma para Dios. Te amo, Dios, tu amor nunca me falló, mi existir en tus manos está. Desde el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré del alma para Dios. Oh, Señor, en mi vida has sido por Él. En mi vida has sido tan, tan fiel. Con mi ser, con cada viento, yo cantaré del alma para Dios. En mi vida has sido por Él. En mi vida has sido por Él. También, por mi ser, con cada viento, yo cantaré del alma para Dios. En mi vida has sido por Él. Él está ahí enfrente de ti. Oh, Señor, yo cantaré del alma para Dios. Oh, Señor, yo cantaré del alma para Dios. Oh, Señor, que mi vida has sido por Él. Oh, Señor, que mi vida has sido por Él. Dios también está aquí. Dios también está aquí. Ah, Señor. Aunque no sientas así ese monar fuerte del Espíritu. Dios también está aquí. Dios también está aquí. Solo grito. Aleluya. Amo tu voz. Me has guiado por el fuego. Tu cerca estás en la oscuridad. Te conozco como padre, como amigo fiel. Mi vida está en la cruz de Dios. Amo tu voz. Me has guiado por el fuego. Tu cerca estás en la oscuridad. Te conozco como padre, como amigo fiel. Me has guiado por el fuego. 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 Señor Jesús, levanta aquí mujeres. Mujeres de fe, oh Dios. Que tengan el poder, Señor. El poder oh Dios. El poder oh Dios. Para ser tu voluntad. El poder oh Dios. También mujeres ayúdame a casa. El poder oh Dios. De darlo todo para ti. Amo. El poder oh Señor. De creer en ti Padre. No nada más con la gente. Sino con el corazón. Señor. Toca a estas mujeres Dios. Y dales oh Dios. De tu amor. Oh Dios. Dale el poder oh Dios. Para que oren con fe. Y puedan. Tener una familia. Tener una familia. Salvada en Cristo Jesús. Oh Dios. Toma la soja. En tus manos. Y la vamos. Ellas saben Señor. Que estás. Tú siempre a su lado. Ellas saben Señor. Ya. Pero ahora. Necesitan creer. No. 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 ese pensamiento Dios de victoria en sus vidas y bendice Señor a mis hermanas te doy gracias a todos mis hermanas que están en casa gloríficate en ellas derrama tu paz y tu bendición salva a sus hijos, libera Señor a sus hijos, libera a sus nietos en el nombre de Jesús a les pasen su nombre te la vas a leer en el nombre de Jesús concluimos la transmisión nos vemos primero de los en el abismo a las dos a Dios les bendiga